De Cuba pa' Nueva York, dice La fiesta va a empezar, llegó la que nunca falla, con su sabor especial, dueña del alto voltaje, de la rumba embajadora, ella es la reina del swing, la que no pasa de moda, y ven y baila, con la que nunca falla, Winga Maya, lo pase bien, pa' que lo pase en talla, Winga Maya. Hay peces en tunga, tiene esa colombiana, Winga Maya, que brilla con luz propia donde quiera que vaya, Winga Maya, mírala, que bonita sobresale por encima de todas las mujeres, el puro melano que tiene en su cinturita, en la pista le tona como dinamita, se viste de Gucci, Versace y Christian Dior, por eso es la llama, es la reina de Nueva York, ay, tú me dices dónde y cuándo que me vuelco en Winga Maya, con mi mambo para chambo. Vaya que rico los metales, qué sabor, dale cintura pulata, jajají, pa' que la voz se mueva yo, mira. El agua para la sed, el aire pa' respirar, yo me quedo con Amaya, pues lo que quiero es gozar, y ven y baila, con la que nunca falla, Winga Maya. Winga Maya, pase bien, pa' que la pase en talla, Winga Maya, clase sandunga, tiene esa colombiana, Winga Maya, que brilla con luz propia donde quiera que vaya, Winga Maya, y ven y baila, con la que nunca falla, estudios esenciales. Winga Maya, pase bien, pa' que la pase en talla, Winga Maya, clase sandunga, tiene esa colombiana, Winga Maya, Winga Maya.